en mi vida rubalera lo había hecho mira si dices que sigues en competitivo dice ¿tú? ¿cómo no? si escribí ajá, ilaps bueno, ilaps si quieres pero chip coach ok vamos a ganar tenemos al puto Johnny Wick no mames John Wick es cierto güey si no le di nada aquí en arriba encontramos uno eh, dos aquí eh hay tres ya están todos aquí podamos irnos a la verguísima hay que rotar güey ¿tienes heal? muchas gracias no le he comprado la jade sí, pero le compré las tres tiros porque soy pendejo ¿está dejó? no le dios 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 Ah, no te preocupes, ahí no te voy. ¿Van a entrar o les va a dar miedo entrar así de una? Tenemos un montón de ultis. Qué chingada madre, qué pendejos estoy. Ya están muertos. Aquí. ¡Atrápalos! Espérate reina, no te pasa. Piro ahí. Ok. ¿Qué nos harás? Todo listo, transportador listo. Ay, no puede ser. Último jugador en pie. Cortando su visión. Un enemigo sigue en pie. Nice. Oye, qué buena. Mato el de aquí arriba y voy con los 3B, ¿no? Fuera de mi camino. No juguemos. No juguemos. Transportador listo. El miedo los llega. Adiós. Su deber no ha terminado. De vuelta. Haz lo mejor. Un enemigo sigue en pie. Vive. Tú puedes ir, creo que... y que se va a encontrar. Qués. Un enemigo. Es que el tránsito es el enemigo. Pájate. Un enemigo. No, no. Un enemigo. Tienes. Padre. Tenemos ajuntos o no. Tienes mano. Como lo tengo. yo han puesto a dos listos los encontraré jerry marqué a uno aquí hay uno te lo hice atrás encontramos uno spike plantata te tengo 104 chamber uy uno menos por aquí todo para atrás 40 nice que hijo de puta eh fuck no 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 o o mentira mentira que tu agresividad se puede responder a la hostias mas siembrame la libertad los pasan por aca ay como no me agarra el tp wey es con q o es con e ay quien sabe ah jajajaja yo siento lo con q wey ahora me enamoro paso uno spike plantada ultimo jugador en pie estamos ahí vio uno un enemigo sigue en pie bueno tampoco voy tan mal transportador listo tiene un parco otra vez eso bastaba le un enemigo sigue en pie porta spike caido en A spike detectada en A no spike no se va a necesitar ese wey donde está tu cuerpo? ahí en medio 60 nice transportador listo quieren jugar juguemos por aqui tengo que no spike aqui arriba un enemigo sigue aqui aqui hace rato ten cuidado descansemos un rato si ponlo en cocina porque no tengo muro no me alcanzo cariador puta madre transportador listo otro mas arriba de ustedes aqui tengo jet nada mas jet aqui tengo dos para que? transportador listo transportador listo que me lo spawn quedan 30 segundos hay el chamer se siente no esta eh? no esta que no spike no esta listo No compré ni un huevo por andar de pendejo. Aquí tengo a Brinston, no tengo cura. Entra, 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 entra. Estaba bien cool. Ok. 120 jet, 120 jet. Aquí un enemigo sigue en pie. Tengo un tiro, tengo un tiro, tengo un tiro. Agua, amigo. Perdón. No me dio. Uh, si me dio, wey. No creo que la reina. Ya desperté, ya desperté. Ya desperté, ya desperté. Entra nada. Nice. Hay que aprender, hay que ir aprendiendo. Muy buena, amigo. Arriba, arriba, arriba. Ya lo he visto. Muy buena, hijo de puta. Eres lo mejor, wey. No mames. Me quito contigo también, wey. Bueno. Bueno, quehasí.